Hola, soy Estela Villarnea, catedrática de filosofía de la Universidad de Alcalá y me gustaría hablaros de una de mis filósofas preferidas, la profesora Mary Warnock. Mary Warnock enseñó filosofía en la Universidad de Oxford, en uno de los colegios de esta ciudad, que es el colegio St. Hughes, en el que me encuentro ahora mismo. Y anteriormente había sido también directora de uno de los colegios de secundaria más conocidos de la ciudad, Oxford High. Así que durante años y años contribuyó a enseñar filosofía, a ayudar a pensar a generaciones y generaciones de estudiantes, tanto en secundaria como en la universidad y además en todas las disciplinas. Conocí a Mary Warnock por un libro que me encontré hace muchos años en una librería de libros antiguos. Me impresionó cuando leí su biografía, me fascinó todo lo que había hecho. Y al cabo de los años fui conociendo a profesores que la habían tenido como profesora y que luego ellos han ayudado, han apoyado mi trayectoria. De alguna manera la estoy escogiendo para este Día de la Filosofía y las Mujeres por la capacidad que tienen las personas transnacionales. Y también a las mujeres en los colegios de la Filosofía y de ser una batalladora. Nuestra facultad que para nada ha sido fácil para las mujeres. Mary Warnock durante los años 80 y un poco antes hizo los informes que marcaron las líneas de la normativa y la toma de decisiones y la forma, la orientación de las políticas por una parte de la educación especial, el informe Warnock sobre educación especial y sobre todo un informe que a mí me interesa mucho, es el que hizo en torno a embriología y la reproducción asistida en los años 80. Bueno, al margen de las posiciones concretas y de detalle que ella tiene, que comparto algunas y otras no, creo que esta capacidad para una parte pensar, pensar muy bien y además producir cambios, ser eso que llamamos a veces, bueno, pues una ciudadana, tener la capacidad de tomar el lugar y contribuir al cambio. Y la profesora Mary Warnock, la representante, es una de mis filósofas preferidas y son las compañeras de la Red Espíritu de la Filosofía que han lanzado esta campaña, las mujeres también piensan y que son, bueno, compañeras y filósofas inteligentes y con pasión. Muchas gracias a ella, muchas gracias a todos vosotros por ayudarnos. Muchas gracias. Chau. Chau.